No, 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 no es imposible, la realidad es imposible, que la yobús se vuelve loco y no me quiere llevar a lo mismo Serías tú, yo soy tú No, 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 no Añadir Sé mi blade Se duro Ya me en дан El ladro El ladro Te duro 7 Ya meo 1 3 1 1 6 3 3 5 5 6 6 ¡Gracias por ver el video!